Bueno, por un lado nosotros estamos muchas veces de estas cosas, somos, digamos, parte denunciante, como ya les había dicho, fuera de línea el colegio ha presentado muchas veces en la fiscalía la denuncia de otros hechos. Entonces, esto sinceramente nosotros lo hemos enterado el sábado por un matutino y por otros medios radios que nos han consultado también. Bueno, estamos por un lado con esto, te digo que nos parece algo positivo, porque esto no puede existir, no puede existir este tipo de situaciones. Entonces, bregamos para que estos medicamentos, que son realmente del mercado ilegal, quiero aclarar que este tipo de operatoria va destinado a la venta de medicamentos de negro, como lo decía el fiscal, esos medicamentos se comercialicen en kioscos, en despensas, en mercados, algo que está fuera de la farmacia. Claro, claro. No se presenten, los medicamentos tienen que estar sí o sí en una farmacia. Todos los medicamentos lleven su blister, lote y fecha de vencimiento. Eso es así y la persona tiene que solicitar siempre, siempre tiene que comprar o la caja cerrada o lo sumo el blister, si no puede por ahí, pero tiene que tener sí o sí en su poder, sí en sí en su poder, el lote y el vencimiento. Porque es lo único que le garantiza a la persona, estar accediendo a un medicamento confiable, de calidad y sobre todo en estos tiempos, con este tipo de situaciones. Porque vos fíjate que todo el daño que eso genera. Vos compras medicamentos fraccionados, van muchas veces, delante mío he visto, que piden en algún comercio tal medicación, o dos o tres comprimidos así. Y eso, bueno, ya han sido advertidos de esa situación, han sido denunciadas. Pero mientras haya una demanda de esas cosas, van a seguir ocurriendo. Carlos, ¿qué tal? Lo que vos me decís, en la farmacia todo está absolutamente controlado. Nosotros tenemos, en las farmacias el mercado es totalmente ilegal. O sea, no es, esto viene del laboratorio, va a la droguería, va a la farmacia, hay un farmacéutico. Está totalmente controlado. El tema de estos productos es que van hacia un mercado ilegal. En cuanto a lo que ha habido acá, acerca de las recetas y todo ese tipo de trocas, es algo que está, como te decía el fiscal, están investigando a ver cuál es la responsabilidad hacia los médicos. Sí sabemos de que hay propietarios de farmacias en este tema, habría dos propietarios de farmacias no farmacéuticos que estarían involucrados en esto. Pero más allá de eso, yo creo que la responsabilidad en esto es también de adquirir estos productos en lugares habilitados. Esa es la única garantía que hay hoy, Nico, para esto. Porque lo demás es gente sin escrúpulos, que va a hacer cualquier cosa. Entonces, eso no puede suceder. Nosotros ya hemos sacado un montón de ordenanzas en el interior de la provincia. Estamos haciendo en este momento en las sierras chicas, en las localidades de sierras chicas, capacitación a personal de la municipalidad para que puedan los mismos inspectores. En el caso de detectar... Bueno, lamentablemente se ha cortado, ¿no? Es una pena, Juan Pérez, el representante del colegio de farmacéuticos. Sí, Nicolás, una consulta que le quería hacer a Juan, me corrijo. Es que, evidentemente, si hay un mercado negro, significa que hay un comercio cómplice. Claro. Digo, porque si hay un lugar al cual vos le estás pudiendo llevar y vender ese medicamento, entiéndase como él denunciaba, un kiosco, una despensa, un mercado, que sabemos que está prohibido. Entonces quiere decir que hay un comerciante, y esto ya involucra a otro sector de la sociedad, que lamentablemente está siendo cómplice de un mercado negro que es bastante más grande de lo que por ahí uno a priori puede llegar a pensar. Realmente. No solamente uno, digamos, como cliente, como comprador, es el responsable, aunque tiene cierta cuota. Mira, realmente yo no entiendo cómo hay gente que se presta para esto, por dos monedas, realmente por dos monedas, pero bueno, ponemos en riesgo la salud pública. Juan, decía Natalia que para que esto ocurra, para que esto se dé, para que la transfugiada esté completa, hace falta comercios cómplices, ¿no? Sí, sí, es así, Nicolás, por eso te decía. O sea, mientras haya este tipo de situaciones, gente que se preste para eso, o sea, un medicamento, no puede ser entregado por un quiosquero, por una gente, una persona de despensa, por más, digamos, que no le parezca inofensivo el acto, ese acto está tipificado y se llama ejercicio ilegal de la farmacia, y eso tiene pena de cárcel, y hay un desconocimiento total de eso, y gente que lo hace simplemente por una cuestión de que, bueno, a mí me lo pidieron. No es que me lo pidieron, los medicamentos tienen que estar en resguardo de una farmacia, únicamente, únicamente, los medicamentos no se pueden conseguir fuera de una farmacia, eso es lo que nos mantiene protegidos, para eso existen los cuidados, no es solamente sacar una cajita de una escentería y entregarla. El medicamento lleva una serie de cuidados, de temperatura, de condiciones de almacenamiento, de humedad, etcétera, 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 que eso está capacitado el farmacéutico y el personal que está a cargo de eso dentro de una farmacia. Es así, es así. Juan, te agradecemos mucho el contacto, no te quiero comprometer, pero ¿ustedes conocían a este cabecilla Jorge Omar Sapeño? Mira, este señor ha tenido una farmacia hace años en el centro de Jesús María, que era una farmacia conocida, pero de ahí en más las actividades que ha tenido este señor, que no es farmacéutico, lo que ha tenido este señor, desconocemos totalmente ese tipo de cosas. Bien, Juan, ¿qué tal? Buen día, Natalia Valverde lo saluda. Quería consultarles si entendiendo la situación tienen previsto reunirse con alguna cámara o centro comercial para articular este tipo de situaciones y que desde el otro lado también haya un compromiso para no comercializar estos productos. Mirá, sí, esta mañana, imagínate, he recibido llamadas de todos, muy interesados, me parece muy positivo que salga a la luz este tema, y bueno, estamos a disposición de todos los municipios que ya estamos trabajando, inclusive, eso te lo digo tanto desde el Colegio Farmacéutico, estamos en un programa donde vamos a ir directamente a la educación, para llevar estos temas, instalar estos temas, se ha creado un programa de uso racional del medicamento y en ellos está impulsado esto, esto va destinado a toda la comunidad educativa, ¿no es cierto? Pero por otro lado, estamos capacitando, como te decía, personal en los mismos municipios, están recibiendo nuestro asesoramiento para actuar en estas situaciones, y estamos, como Colegio Farmacéutico, te digo que estamos muy gustosos de recibir todo este tipo de inquietudes, recibimos las denuncias, ¿tienen alguna duda? No duden en llamar a nuestro colegio, va a ser recibida esa denuncia, y muchas denuncias han llegado a buen puerto, gracias a que alguien levantó el teléfono, se nos advirtió de la situación, hemos canalizado la denuncia, y eso ha permitido llegar a este tipo, a desenmascarar este tipo de situaciones. Así que, Juan, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego.